Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos de vuelta en Phantom Doctrine, en la misión que nos ocupaba en la que ya habíamos Descubierto a un agente, si os acordáis y teníamos que eliminar a 10 personas, ¿vale? Como siempre tenemos que ir primero por los agentes y después a por los soldaditos, ¿bien? Este tío de aquí, tenemos gente cerca que podría llegar, creo yo, ¿este dónde llega? Llega aquí, este se mueve aquí y luego no sabemos a dónde se moverá Cosmos lleva silenciador también, ¿este cuánto tenía de vida? 115 Vale Cosmos llega hasta aquí, ¿en serio? O sea ¿Y Nitro? Ocaso, no veas como Gamba Ocaso, ¿no? Hostia, estará en nuestra revelación, ¿no? Ocaso Vamos, hostia, por tres, tú Vamos a ir con Ocaso, me parece a mí Vale, estábamos en esta misión, como he dicho Teníamos que eliminar a 10, teníamos un agente ahí Posiblemente haya otro agente por algún lado Posiblemente, no lo sé Y estábamos en ir apagando camaritas Y como siempre, ir primero a por los botines, ¿vale? Y vamos a seguir esa táctica Entonces, Ocaso Que Gamba un montón La vamos a poner aquí Que aquí no la detecta nadie Invade propiedad Perfecto, muy bien Aquí no está invadiendo propiedad Esperamos a que esta gente vaya para allá Luego se gire, veremos su itinerario Y acabaremos con ella con Ocaso Estos se quedan aquí a la espera, ¿vale? Que si os acordáis, habíamos apagado la camarita esta Muy bien Ninja No sé dónde íbamos con... Ay, Ninja, Enigma No sé dónde íbamos con Enigma Pero... Vamos a ver si tenemos cosas aquí que coger Que seguramente en el capítulo anterior ya cogimos todas las de aquí Aquí hay un ordenador que fijo ya lo cogimos Esta sala de control Que ahí tenemos un tillo Aquí no hay nada para coger tampoco Estará ya todo en la planta de arriba Entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Que en la planta de arriba fijo que está el agente 47 Ah, pues uno está en la planta de abajo Agente 47 ¿Y dónde ibas tú, agente 47? Ah, iríamos a estas escaleras Para subir aquí Aquí tenemos un maletín Aquí tenemos esto Sí, tenemos que subir a la planta de arriba Aquí tenemos esto Donde está Ninja Vale, Ninja estaba aquí Vale, pues Ninja Fijo que iba a apagar esto Seguro Vale Perfecto Muy bien Esto por un lado Y por otro Te vienes aquí Que hay puertecita Pues te vienes No te vas a ir muy lejos No vas a llegar muy lejos Te vienes para acá Vale Muy bien Y aquí tenemos otra gente Hostia, tú ¿Quién es esta? Burán Vale, pues ya tenemos a dos agentes localizados Y la gente Burán Se mueve por aquí Donde aquí hay otro soldadico Uf Esto está jodido Aquí voy a tener que subir con los otros Vale Tú Fijo que te estaba llevando A las escaleras No extrañaría nada Vale Y tú Enigma Fijo que también Te estaba llevando a las escaleras Ya mataremos a los de aquí abajo Cuando bajemos Porque tendremos que volver a bajar O sea que Vas a irte para las escaleras también Por lo tanto Pues nada Anda por el pasillo Y punto Ninja ya está Estos dos Cosmos y Nitro Se van a quedar aquí en la niebla Están en neblina Así que pasamos turno Madre mía Aquí tenemos cuatro tíos Ya que estamos Vamos a ir contando Cuatro tíos Cinco tíos Seis tíos Seis tíos Vale Que es la otra gente Seis tíos A este ya la estoy contando ¿Verdad? Cuatro ¿No? Seis tíos Saldan cuatro más Vale Más o menos Más o menos A ver Ninja Tú estás arriba Hasta que te lleguen los refuerzos Vas a ir Vas a ir Haciendo foticos Y estas cosas A ti que no te detectan ¿Vale? Foto No te ve este tío Madre mía Cuarenta y siete Lo llevamos para arriba Y arriba del todo ¿Qué? Podríamos llevarlo arriba del todo Ya la gente cuarenta y siete Ya que estamos ¿No? Sí Y nos quedaremos con Enigma Y Ninja En la segunda planta Bueno En la primera Vale Y estos dos A ver Ocaso No la caguemos Que te tengo aquí suelta Esta Va andando para allá Deberíamos ir siguiéndola Con precaución Va para allá Vamos a poner aquí Y te quedas a la espera Estos se mueven Muy bien No hay problema Ninja No te preocupes Vale Tú Pues tú llegas aquí Y punto Ninja ¿Dónde está la gente? Bueno Me da igual Dónde esté la gente Porque hemos quedado En que tú vas a desvalijar esto Cuatro de siete Ahí está la gente Y te vienes para acá De momento Vale Y esta se viene para acá Ahora Muy bien Tú Para arriba Y para arriba Mira Ahí hay un maletín Y aquí hay algo No hay nada Vale Pues tú Te vas para el maletín Yo no sé Yo no sé cómo No se matan Tío Atravesando los cristales De esta manera Yeah Let's do Esta Se va por aquí Muy bien Pues nada Vamos a ver por dónde Vamos a ver por dónde Se menea la tía De momento La tenemos ahí vista Que quede lejos Vale Estos se dispersan Como me dé tiempo A llegar con Con enigma Me la ventilo ya A ver Tú A ver Esto Cinco de siete Cuatro de seis Perfecto A ver enigma Tú llegarías No No llegarías Pues te pones aquí Esta que va a hacer Se va a venir para acá Pues te pones aquí Súper Sospechosamente Aquí no tenemos nada ¿No? No parece Que haya nada Para coger No No hay nada Vale Pues te quedas ahí Os quedáis ahí Mirando Este Venga A por el maletín Muy bien Seis de siete Y Cinco de seis O sea Me quedaría solo uno Vale Y ese uno Where is En serio Se me va a resistir Ahora Ah mira Está aquí Vale 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 Pues te vuelves Para atrás Bueno te vienes Por aquí Por la puertecita Vale Ocaso En el momento Que nos Olvidemos de ocaso Esta nos pilla Lo tenemos claro Vale Este viene para acá Por lo tanto Aquí igual Si que nos pilla Nos vamos a retirar Un poco Vamos Vale Vamos a ver Cómo está esto Esta tía está aquí sola Vemos A este A este Y a esta Este No llega Por lo tanto Ninja Te pones aquí Oh Mierda La he cagado Esto es para Donde se van Van a moverse Para adelante Vale Vamos a esperar Nuestra oportunidad Vale Tíos La he cagado Porque esta No lleva Silenciador Tíos Y dispararle Con esto No No tiene No 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 Por lo tanto No nos vale No nos vale Por lo tanto Estos dos Se van a esperar aquí Vamos Es una pérdida de tiempo Pero es lo que hay Bien Tú hemos dicho Que te vienes para acá Pues venga Es por las puertas Por favor Ahí está Vale ¿Otro agente En serio? 114 Agente Gaita Madre mía Vale Pues el agente Gaita Es todo tuyo Agente 47 A ver Ocaso No nos olvidemos Nunca de ocaso Esta ahora Se mueve para acá Un peligro Y luego se moverá Para allá O sea Esta 1 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y aquí Pues sería 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Con esta Llegaría Llego a ponerme ahí Lo que no puedo pasar Por ahí O sea Hemos dicho 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Me tengo que volver a poner aquí Y cuando se gire Aquí yo creo que llego Y le puedo pegar un tiro Vamos a poner aquí 1 2 2 3 4 5 6 7 Y 8 Yo creo que estamos a salvo Vamos a ver Pausa Y vamos a venir para acá Y se queda mirando para acá ¿Eh? La cabrona Vale Vamos a ir primero con ocaso Se queda mirando para acá Hostia Se va a mover para acá Y no me puedo mover Aquí Hostia tú A ver Si me pongo aquí No me debería detectar ¿No? Entiendo Si me pongo aquí No me detecta Pero es que este juego Las coberturas Dios Vamos a arriesgar Nos vamos a poner aquí Y así comprobamos Que tal la cobertura ¿Vale? Se apuesta aquí No me tiene que ver ¿Vale? No me tiene que ver Vale Tú Te vas aquí Abres esto 7 de 7 O sea que todavía Me falta otro Me falta una Tíos Se me ha pasado una Cojones Tío Ah coño Está aquí Tíos Está aquí Vale Vente para acá Está súper camuflao ¿Lo veis? Vale Ninja Vamos a ver Ojo porque Este No nos pillaría Sí Sí que nos pilla Nos vamos a quedar Quietos Todos quietos Y vamos a ver Cómo pillar a esta Uf Tío que susto Pues no No nos pillan Muy bien Las coberturas funcionan Me parece estupendo Vale Ahora Lo que Tenemos que hacer Es a esta Tía no la pillarán Entiendo O sea Te vienes para acá O caso No te ve a acercar Más que nada Porque te pareces a ella O sea Son clones Va a matar a su clon Hostia puta Vale Le metes un tiraco Con la Cagancho Vale Pues Pues no Pues Pues le metes un Una supresión Agente samurai Te vas a venir conmigo Ahí está Hostia 6 de aguante Tiene Vale Nitro llegaría No No llega Por lo tanto Bueno Caso le queda un movimiento Podría a lo mejor No Necesito el punto de disparo Ah no no Es esto Si si que puedo Claro claro Puedo cargar con él Pero vamos Estoy super expuesta No he calculado bien No he calculado bien esto Estamos super expuestos Aquí en los ventanales Espero que no haya muchos curiosos Vale Vale Agente 47 Te pones aquí Y foto O sea Tenemos 3 agentes Tios Foto Y 6 de 6 Vale Tenemos todo 7 de 7 6 de 6 Continuamos Vale Esto por un lado Aquí arriba Habíamos visto a alguien No lo sé Vamos aquí Este A ver si se pira Y esta se va a venir aquí Y nos va a dejar Solitos Por lo tanto Nos quedamos quietos Tú No sé si dejarlo aquí O mirar A ver si hay alguien Por aquí Ni nadie arriba Tío En serio Así coño Ya a ver si hay alguien Cojones Asaltante Asaltante Ah A lo mejor no era un agente El otro también Sí, sí Pero yo creo que sí Agente Gaita Vale, vale Esta es la que habíamos visto La gente Gaita Tío Vale Vamos a tener que empezar A contar En breve Vale Nos esperamos Gente ocaso Espero que no te pillen Tú Tal cosa jodida Vale Vamos a empezar Los asesinatos Este Se pira para allá Este No se mueve ¿A quién vemos más? Tenemos a este Tenemos a este Tenemos a este Y tenemos a este Que este Se va a mover Hacia aquí Vale Por lo tanto Enigma Le pega un tiro ¿Sí? Vemos a este A este A este Y a la gente Vale Enigma Le pega un tiro A este no A este 119 Hacemos 120 ¿No? Perfecto 120 Agente Buran Vas a pasar a mejor vida Estaría bueno romper el cristal Tío Y atravesar a la La bala Muy bien Nadie se ha enterado Ninja Habilidades Deshacerte del cuerpo Venga Ponte ahí Limpia la sangre Ya sabemos KH7 Y estas cosas Perfecto Vale Dos menos Llevamos Bien Dos menos Y nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Porque tenemos A la gente Esta arriba Y la gente Abajo Solo nos quedaría La gente de arriba Vale Enigma El que le queda Movimiento Va a ayudar arriba Vaya Tengo que ir Por las otras escaleras Tú me cago en la leche En serio Ah no Vamos por estas Coño Claro Vale Ahí te quedas Ninja Tú Vas a acabar Con todos estos Cuando se te dé la orden Por lo tanto Ponte aquí Más o menos aquí Y los tendrás A todos controlados ¿Sí? Ves a dos agentes Y el de allí No lo ves Tú me cago en la leche Vale Agente 47 Esta ¿Para dónde se va a mover? Se va a mover para acá ¿No? Tengo que dar un poco De suerte Este no se mueve O sea que Vale Ocaso Ocaso Te vienes por Hostia tú Que aquí hay peña Tío Es que estaba Estaba mal enfocado Estaba mal enfocado Nos venimos hasta aquí Venga Vale Esta nos la vamos a llevar a casa Y estos dos de momento A ver la evacuación Dónde puede ser Aquí Y aquí Vale Perfecto Vamos a empezar ya Las eliminaciones ¿Eh? Venga Subes para arriba Vamos a ver Si el agente 47 Se lo puede combinar Este no se mueve Al siguiente turno Por lo tanto Me puedo cepillar a esta Yo creo que sí Ese nos empana ¿Por qué? ¿Daño letal resistido? ¿En serio? ¿Cómo? Pero no ponía 120 ¿Qué hemos hecho? No le hemos dado la cabeza No me jodas Cargamos partida Fallo Garrafal Vale Ya estamos de vuelta aquí Tengo un déjà vu Esto ya lo he vivido Vale ¿Hemos hecho así? No Hemos hecho así Hemos hecho así 114 Tíos 120 Hemos hecho así Y hemos vuelto O sea que no hemos cambiado Esto sigue así ¿Por qué pone esto? Ah bueno no Esto es normal A ver a ver una cosa Efectos Bonificación De duro de roer Duro de roer Una vez por misión Este agente Sobrevivirá Un golpe mortal Y recuperará La percepción A ver si va a ser esto Castigo de ampliar Matar a un enemigo Reduce la percepción De los enemigos cercanos Fustigador Aumenta el alcance máximo Del cono de guarnición Nada Aumenta el temporizador Crítico El agente tarda más En desangrarse Renacido Es esto Eh tíos Puto personaje gaita Puto Puta gente gaita Es esto O sea que no me lo puedo cargar así Entonces Eh pero ¿Me sirve el dejarlo Inconsciente? Hostia tú Que putada Voy a dejarlo inconsciente Igual Igual si que sirve A ver Ah Vale Eh Vale Y si lo dejo aquí Desangrarse Pues ya está ¿No? Aquí nadie lo va a pillar ¿No? Y es más ¿Puedo venir a este tiro Y pegarle un tiro? Bueno todavía no No se va a mover este turno Pero me voy a poner ahí Va a ver Vamos a mirarle A este Este personaje no tiene Vale vale Este no tiene cualidad Oye pues a partir de ahora Vamos a tener que mirar Eh El tema de las cualidades De cada gente Tíos Cojones Que putadón Igual si voy rápido Me lo puedo hasta llevar Nah Es igual Vale Enigma Enigma estaba aquí Que iba a subir A ayudarme Por lo tanto Bueno Ayudarnos a nosotros Mismamente Así que Bueno es igual Total ya ¿Para qué va a subir? Para llevarse a este Tontería 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 El agente 47 Va a peinar Esta Esta zona Mira tenemos Tres muertos Con este Cuatro Aquí tenemos Cinco ¿Dónde está Ninja? Cinco Seis Este que estaba Por aquí moviéndose Siete Siete Aquí abajo Estos veían Veían a alguien No Bueno Ahora Ahora iremos A dar Una Vuelta Ya me llevo A uno Tíos Ya con esto Suficiente Vale A ver Ninja Venga Tú Tú vas a ir A por este Sí Yo creo que Vamos a bajar Con enigma Vamos a bajar A liquidar Esta zona Vamos a bajar A liquidar Esta zona Bueno a bajar Vamos a ir aquí Directamente Vale este está aquí Que no nos ve ¿No? Voy hacia donde Se va a mover este Ops Cago en la leche Bueno este se va a mover Para allá Vamos a esperar Vamos a esperar Que se mueva No vamos a hacer nada Y tú Te vas a quedar aquí Para matar a este Ahora Venga Pasamos Madre mía Tú que liada En un momento Se ha desmadrado esto Vale ahora sí Que no los podemos matar Vale Este se va a volver Para acá Vale muy bien Estos no podemos Matarlos Ninguno de los dos Este se va a mover Para acá Por lo tanto Me voy a poner aquí Y acabaremos Vamos con estos dos Gente 47 A este sí que lo puedes matar De un tiraco en la cabeza Sin problema Ala Tú sí mueres bien Vale De momento A este nos lo vamos a quitar De en medio Ahora no podemos O sea Nos esperamos No quiero dejar ningún cabo suelto Por si hay gente por aquí Daremos una vuelta por aquí Y punto Venga Ninja Te esperas Enigma te esperas Nitro Nitro Te vas a mover por aquí A ver Qué ves Porque aquí Me parece Aquí me parece Que había agentes Hay agentes Bueno Soldaditos Enemigos Vamos Equilicua Ahí hay uno Vale Y Cosmos Te vas a mover No te vas a mover Te vas a quedar Por aquí Venga Vale Y también ves a este Pasamos turno Muy bien Vale Hemos acabado con todos Los agentes ¿Verdad? ¿Verdad? Enigma Vamos a coger Vamos a ir Liquidando esto Confirmar Sí A este le quedan Cuatro turnos Vale Cuatro turnos Nos vamos a dar una vuelta Mientras tanto Hostia Mira Otro que quiere morir Otro que quiere morir Que de hecho Me lo podría cargar De hecho Me lo podría cargar No vemos a nadie más ¿No? No puedo dispararle Vale Pues nada Vale Les toca a estos Este muere 80-60-65 30-73 Pues no Pues no muere Pues tengo que Tengo que noquearlo Nubarrón PCXM A tomar por saco Y tú Sí que puedes meterle en la cabeza Un tiraco Cuidado, no le des a ninja Que está detrás Muy bien Perfecto Y luego haremos desaparecer los cuerpos Por si acaso Así que nos quedamos ahí Y nos quedamos aquí, vale Este sigue a esta Esta se va a meter por aquí A ver lo que ve Vale Pasamos turno Vale Eliminad pruebas Esto que era De dar puntos flacos Elimina pruebas No puedo saltarlo Venga, vamos Vamos, que eres muy lento Enigma Vale Y ninja Elimina pruebas Por si acaso Por si acaso Y os podéis mover ¿Verdad? Bien Pues os movéis Tú por aquí Con un por uno Mira Un por uno No hay nadie Y otro Y otro por uno Ahí estamos Y ve a uno Ah no, no Que ha cambiado Y tú Haces lo propio Pero por aquí Ah Por uno Pues mira Ya haces un por dos Y te vas por aquí tú Y iremos a por este Vale Eh, tú Solo ves a este ¿No? Pues te vienes para acá Y te lo cargas Lo siento mucho tío Me caes muy bien Y estas cosas Pero Tómalos Vale Y lo limpiaremos ¿Vale? Lo limpiaremos Y miraremos por aquí Este sigue a este Esta Esta Pégate una ojeada Por aquí A ver que ves Vale Nada Vamos turno Está ya hecho esto Está ya hecho Hay que tener Un poquito de paciencia Los tenemos ya muertos Ya Muy bien Salí Y sale por la Por la puerta Tío O sea En vez de salir por este cristal Que ya lo tienes roto Sale por la puerta El tío Ya me explicarás tú El por qué Pero bueno Vale A este sí que podemos Eliminarlo Y Eh Mira Va a venir Va a venir Hacia nosotros Pero Esta llega aquí Con un por uno Por lo tanto Lo podría coger Lo podría coger Y aquí no hay nadie Que nos pueda ver Me voy a arriesgar mucho Me voy a arriesgar mucho A ver ninja Llega Llega ¿No? Vale Perfecto Bueno Nos tapa la planta Pero bueno Vale Perfecto 8 de 10 Vale Y tenemos 9 Y me faltará 1 Que ahora mismo Eh No lo tengo muy detectado Pero estará Va a estar por arriba Fijo Vale Vamos a movernos Por estas salas de aquí Vamos a ir aquí Por ejemplo Muy bien Y no ve a nadie Este tío Me cago en todo Vale Tú que has acabado Ya con este Pues te vienes Por aquí Por ejemplo Ah no Coño El de abajo El de abajo El de abajo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Agente 47 Aquí ya no hay nadie O sea Tenemos Ya está Ya está Están localizados Tenemos a este Vale Sería el noveno Y Ah no No Es este Es este El que estaba detectando Y Nadie Y cagancho Ah vale Y aquí Aquí había uno Aquí había uno Vale pues Ah tú ya no te puedes mover Mierda Pues nada Nada No os preocupéis Pasamos turno Ya está Ya está Vale Por aquí Tiene que quedar uno ¿No? Hemos dicho A ver A ver Ninja Te habías quedado aquí Vale Te habías quedado aquí Pues vete hasta aquí Ah no no Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Por lo tanto Ya está Ya está Hay que ir abajo Yo creo que hay que ir abajo Hay que ir aquí Y se baja por estas escaleras Pues nada Venga Para allá vamos los dos Tú Tú te bajas por aquí ¿Por qué no te puedes bajar por aquí? ¿Por qué no baja por aquí? No le gusta saltar por aquí Hostia que putada Vale Igual ya no se puede saltar por las ventanas A saco Bueno pues te vas para allá Tú te quedas aquí vigilando a este Tú aquí no has visto nada Por lo tanto Pues Nanai Te vas a volver Vale Y tú Enigma Te vas a venir aquí por si acaso Te vas a venir aquí por si acaso Pero ya tirando para allá también Vale Aquí tampoco hay nadie Vale Pasamos Este es fácil de matarlo Porque Ah no 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 es tan fácil No No sabía que este se movía Ajá Vale Eh ninja Tú eres la La prime Tú eres que es la prime Eh Ah mira Aquí pegarías un saltito Muy bien O sea es más fácil bajar por aquí Que por las escaleras ¿Eh? ¿Al die queen? Pues nada Pues venga Tú Para acá Y tú Pues Pues también Llegas por fuera Me parece a mí Que llegas más fácil por fuera Vale Y estos se quedan aquí Donde están Y ya está Vale La evacuación era Aquí O aquí ¿Vale? Por lo tanto este Vale Este ya se va a mover aquí Esta se va a mover aquí ya Y la otra se queda ahí escondida por si acaso Pasamos turno Vamos a aguantar hasta Hasta ver quién es el último enemigo Que no me acuerdo En cuanto ya lo veamos Pasaré directamente Porque Esto se está haciendo agónico A ver Vamos a ir para acá Y así vamos a tiro hecho ya Aquí está Aquí está este tío Muy bien Vale Y este tío se va a mover aquí A ver Agente 47 No llegas allí Por lo tanto aquí Vale Por lo tanto Ninja Hemos dejado al otro muerto allí Pero bueno No creo que pase nada Ninja A ver ¿Dónde tenemos que ir? ¿Pero dónde estás tú? Allí Hostia La otra punta tú Madre mía Vale Pues vete Vete cruzando esto Vete cruzando esto Vas por el otro Y nosotros nos encargamos de este Que poquito te queda de vida Quien quiera que seas Vale Enigma Se pone aquí Lo ejecuta A tomar por saco Por si acaso Agente 47 Lo limpias No me gusta limpiar Pues te toca limpiar Y solo nos queda El soldadito ese El policía Vale Al cual Está yendo esta muchacha Policía Que está aquí Por lo tanto Vamos tirando Muy bien Cosmos Ya Se pone aquí Perfecto Estos dos Bueno Este ya ha limpiado Por lo tanto Puede ir tirando para allá También Total Y tú también Aprovechamos el movimiento Cojones Vale Vale Vamos a ver como Podemos liquidar a este tío Nos vamos a colocar aquí Vale Este para donde se va a mover Para acá Y este se va a ir por allí Vale Perfecto Ya está Con Teniendo dos agentes Lo matamos fácil Ya que puedo utilizar Dos técnicas Matar y Y limpiar el cadáver O Liquidar al otro también Bueno Dejarlo inconsciente Así que Esto está hecho A ver como se mueven Sí Ya está listo Vaya Ahora este tiene que ponerse aquí A mirar Casualidad A ver Este Sí nos pilla Sí nos pilla Sí Sí nos pilla Pues me tengo que esperar Este no se va a mover este turno Este sí Pero Ya tengo a todos mis agentes aquí Por lo tanto Este se va a pirar Y este va a ayudar aquí A matar a este Así que ya está hecho Y resumen táctico Ha sido fácil Matar a ese último Así que ya estamos aquí Tenemos más blindajes Hemos pillado a Samurai Nuevo compuesto químico Tenemos información aquí A saco Vale Continuamos Muy bien Todos sois super chaches Pirulis Continuar Tenemos todo esto Tenemos análisis Y tal Lo primero que vamos a hacer Es Poner a esta tía A interrogarla A asignar Ahí estamos Y así paramos Todo esto Perfecto Y así nos ha quedado esto Super limpito Para En el próximo capítulo Irnos a Plesetex Plesetex Como se pronuncie En su idioma Misión especial Y así avanzaremos Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Un like si ha sido así Hemos terminado con la misión De acabar con esa célula Y librarnos de los negativos Etcétera Etcétera O sea que bien Nos hemos establecido de nuevo A ganar Dinerito Easy Acordaos de Dar la campanita Si queréis recibir Las notificaciones Suscribíos al canal Para ayudarme Un poquito Día a día Vamos creciendo A ver si Podemos hacer Que el canal Sea más grande Y así poder ofreceros Mucho más contenido Que me encantaría Seguido en twitter También Ya sabéis que lanzo Batería de links De De todas las Las series Que hago Ya sabéis que Ahora estamos con Dos series nuevas Days Gone Y You Boat Vale Que es el simulador De submarinos Ok Así que ahí tenéis También diversión Nada más Me despido Agradeceros como siempre El que estéis ahí Sin vosotros Esto no sería posible Yo no podía divertirme Como me divierto Y nos vemos En el próximo capítulo De Phantom Doctrine Adiós espero Hasta la próxima Cracks